Bueno Miguel, después de conocerse los resultados de las pruebas médicas de Antonio Sánchez se ha determinado una rotura en el gemelo. Cuéntanos un poco cómo viviste la lesión el día del partido frente al Puente Genil. Pues bueno, el día del partido la verdad es que no sabíamos muy bien qué había pasado porque la acción donde se lesionó a Antonio al final fue en un salto donde choca con un rival por detrás y lo primero que pensábamos que había sido un golpe, una patada en no sabíamos ni dónde y bueno, cuando llego yo allí, es verdad que Antonio no sabe muy bien ni lo que ha pasado. Él nota un dolor muy intenso en el gemelo, de hecho pregunta si alguien le ha golpeado porque no tenía conciencia bien de lo que había pasado y nada, lo decidimos sacar del campo y al final pues bueno, llegamos a plantearnos incluso que podía ser el tema del tetón de Aquiles, pero los médicos lo descartaron y bueno, las pruebas que se realizaron ayer pues determinaron que es una lesión en el gemelo interno. La lesión tal como se produce es una frenada, él cuando cae frena con su pie izquierdo totalmente y al intentar salir es cuando el músculo rompe y nada, la rehabilitación ahora mismo pues las primeras fases que vamos a tener va a ser intentar eliminar la inflamación que tiene Antonio, empezó andando con muleta, ya cada bebé se va soltando más y escapa de andar por sí mismo, por sí solo y bueno, pues una progresión normal donde iremos metiéndole trabajos de fuerza, irá consiguiendo frenar poquito a poco con los diferentes ejercicios que hará hasta que pueda entrar en campo y empezar a entrenar con los compañeros. ¿Optimado de baja de cuatro o seis semanas? Aproximadamente, o sea, nosotros nos planteamos una recuperación en tono a las cinco semanas y más o menos yo creo que va a ser el tiempo que va a estar Antonio de baja.